Juega la selección argentina, parece que no, pero sí. ¿En qué horario? A las 9 de la noche, eliminatorias. ¿21 horas? ¿En dónde? 9 de la noche. ¿En Brasil también? No, no, juega... Ahora Guido me va a pasar toda la información. Porque el único lugar seguro es Brasil para jugar. Sí. Por eso te iba a decir que todos estés ahí. Sí, eso sí. Así que en un rato te doy toda la información. Dale, por favor. Vos sos muy hincha de la selección, por eso te lo digo. Muy hincha. Messi está con nosotros, hoy cumpleaños el Kun Agüero, etc. No va a jugar el Kun, parece. Parece que no. No queda claro si es positivo, si es negativo. Sí, yo viniendo para acá, escuché que la AFA decidió que no le convenía que sea positivo. No, eso está claro. Así que estaban diciendo que era negativo. Está bien. Un poco lo que... Está bien, la OMS dijo, si no le parece a mucha gente, es negativo igual. Es lo que están aplicando ellos como criterio de rajatabla. Bien, perfecto. Armani y Montiel no llegarían para mañana. Va Enzo Pérez. Tal vez va Enzo Pérez al arco. No, va Dibu Martínez. Dibu Martínez. Que le digan Dibu me parece hermoso. El chico que hizo la Cienferioles independiente, que se fue al Arsenal de Inglaterra, fue campeón allá. Así que ya hay muchos jugadores que no son conocidos en el mercado local, pero que les va muy bien en Europa. Qué feo que digas mercado local, ¿no? Bueno. En el mercado local. ¿Qué se vende? ¿Jugadores, naranja? ¿Qué? Sí, así. Se vende así. Tal cual. Sí, se vende así. Y te digo la verdad, para los que triunfamos afuera nos da un poco bronca. No, casi no. A mí nadie me conoce como futbolista acá. Sí. No, nadie te conoce. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Porque estuve afuera mucho tiempo y venís y ya. Es una pena. Te conocen como el pianista manco. Eso. Así me conocen. Bueno, ¿de qué vas a hablar, Petro? Vamos a seguir hablando de decepciones amorosas. Vamos a tapar baches, que de eso se trata. La vida. La vida misma, más los medios de comunicación. Cuando dijimos antes, antes. Habla bien. Cuando dijimos. Dale. Que vengo de una conferencia en Puerto Rico. Cuando dijimos que si lo ves a otra persona transcurrir, si Dios quiere, la tristeza, la angustia de una decepción amorosa, hay que minimizarlo. Quiero decir que nos olvidemos decir algo muy importante. Mucho más si es un niño. Mucho más. Viene un chico, tu hijo, si es tu hijo, tu sobrino mejor. ¿Qué pasa, mi amor? No, porque nada, ¿viste que yo salía con Carolina? Sí. Y no, bueno, nos peleamos. No pasa nada, ¿sabes cuántas novias vas a tener en la vida? No, pero igual estoy triste. Bueno, va a pasar, va a pasar. No estoy triste. Ordená tu cuarto. Ordená tu cuarto. Pero ahora sale con Hugo. Hay nene que se llama Hugo, es una locura y ella lo prefiere. Sí. Perdoná que no te puse Hugo. Sí. Así, así. Pero más todavía después viene un amigo. Cacho, vení, 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 vení. Vení, Huguito, contale, contale qué te pasa. No sé, no sé, te pones una vez enseguida. Contale qué te pasa, contale qué te pasó. No, bueno, estoy saliendo con la amiga, con la que antes... No, Huguito no, el otro, el nene. Ah, no, estoy triste porque me gustó mi novia. Era como si fuera la carita de vida. Pero qué, era tu novia y la querías, ¿no? Sí, estaba re enamorada, re enamorada. Re enamorada. Eso, para que entienda, ¿entendés? Sobre todo eso nombre. Ajá. Para que entienda cómo es la vida. Excelente. No hay que llorar. No hay que llorar, hay que reírse lo que se llora. Bien. Bien. Hay que vivir, hay que enfrentar una decepción amorosa lo más eufórico que se pueda. ¿Cómo es esto? Cuanto más eufórico, mejor. Porque la gente no soporta ver a otra persona mal. Claro. Claro. Buscas evitarlo, negarlo. Exacto. Entonces, como uno está al servicio de la mirada del otro, hay que mostrarse a él. Y vamos, ¿eh? Y vamos. ¡Claro que voy a salir adelante! Bien. ¿Cómo no voy a salir adelante? ¡Mirá lo que soy! Bien. Un metro y medio de energía positiva. Excelente. Vamos, todo positivo. También el COVID. Soy todo positivo. Lo hacemos los viernes acá, se llama Arengas. Sí, pero eso es con uno mismo cada vez que te conteste alguien. No lo pedís. Negar, negar la realidad. Che, ¿cómo la va llevando? ¿Cómo estás? ¡Genial! ¿Cómo voy a estar? Excelente. ¿Entendés? Euforia. ¿Vamos a bailar? Son las nueve de la mañana. ¡Vamos a bailar! Haceme la previa, la previa, la previa, la previa, la previa. Bien. Es un método excelente de negación también. ¡Ah, eso me da pie! Para la siguiente, ¿qué es? A ver. Hay dos únicas maneras reales probadas científicamente, con todo lo que lo refiere, de atravesar un dolor amoroso, una decepción amorosa. Una la dijo Pablo antes, decepción, perdón, negación, la mejor amiga del hombre, después vienen los perros, negación y la otra, la prima, la prima, la prima que vive en Nueva York. ¿Frustación? ¿Angustia? Paranoia. Paranoia. Negación y paranoia. Paranoia es... ¿Te encuentro en negación y paranoia? ¿Nos encontramos ahí? A las cinco. A las cinco. Dale. Sí, sí. No me vayas a fallar. Sí, puede ser que sí. No. Claro. No me vayas a fallar. No, ¿por qué me decís eso? ¿Por qué? Porque alguna vez te fallé, porque me estás haciendo cargar algo. ¿Y vos por qué ponés esa cara? ¿Viste? Bien. Negación y paranoia. Y la paranoia es pensar, me deja por otro, me deja por mi mejor amigo, ya está con otro, ya se va, me deja porque no sirvo para nada, porque tengo el pito chico, porque fui malo en la cama, porque piensa cosas malas de mí. Todos sabemos que la pareja que nos deja en este momento, y este momento se aplica a cualquier este momento, a todos los momentos, está con el otro, con la otra, cagándose de risa de vos. ¿Por dentro o por fuera? Mirá el tiempo, está pensando esto, mirá el tiempo que perdí, cómo me voy a acostar con este flan, qué vida que desespero. Y yo acá sufriendo por esa persona que dice que yo soy un flan. Sí. Sí. Bien, ahora tu nombre, ¿sabés cómo es también? ¿Cómo? Inferior. Y así quiero que te presentes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Inferior Weinreich. Sí, ¿cómo va? Así es. Me dejaron, soy inferior. Sí, sos inferior al otro. Al otro, porque por ahí te dejó por otro que existe, o por ahí otro que todavía no existe, pero ya existirá. Descartado. Descartado. Es lindo. Es hermoso. Y además quedás a merced. Es lindo ponerle un hijo descartado. Sí, además quedás a merced porque sos un trapo de piso. Sos un trapo de piso acá, Miramar. Porque si la persona que te dejó te dice, ahora quiero volver, volvés. ¡Oh! Obvio. Volvés. ¡Obvio! No te querés nada vos mismo. A los amigos hay que decirles que tenés que hacer todo lo posible por volver. No, no, pero me dicen mis psicólogos que hay que hacer todo lo posible por volver. Humillate, arrastrate. ¿Qué prefieres, estar siempre así? Bueno, algún día decís, no vas a salir. No vas a salir. Te van a estar siempre preguntando por la otra persona. No la vas a poder olvidar. No vas a poder. Es lindo el no vas a poder. No vas a poder. O no vas a conseguir a nadie mejor. Claro. No, claro, claro, claro. Es todo para abajo. Si le ofrecés guita para volver. ¿Puede ser? No, claro. Bien. Puede ser. Hablando de eso, Julieto, te voy a decir una cosa. Sí. Hay una buena manera. Hay una buena... Esta no debería decirlo. A ver. Porque está en la suerte, pero bueno. Hay una buena manera de hacer que tu pareja, la que te dejó... Vuelva. Vuelva. ¿Cuál? Empezá a descuidarte. ¿Descuidarte? Descuida tu salud, descuida tu trabajo. Ah, claro. Que tenga pena. Sí. Pena o miedo de lo que Isa hizo o él hizo. Claro, excelente. Culpa. Generar una culpa... No con una relación limpia, ¿no? No existe. Salgo con Dios. Claro. No existe. Y con el dinero. Yo con el dinero tengo una relación limpia, limpia, limpia. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Nada más. Bien. Recuerde constantemente, usted que nos está escuchando, que ahora esto es más fácil decirlo que decirlo. Pero lo voy a decir. ¿Cómo es más fácil decirlo que decirlo? Pénsalo. No, no tiene sentido. Como vos. Bien. Ahora, usted que está sufriendo una decepción amorosa, ojo, pará, siempre estamos relacionando los cuatro decepción amorosa con me dejaron. Pero la decepción amorosa puede ser, no fue tan bien. Claro. No fue. Pensé que iba a ser genial. Pensé que, pero aparte tenía todas las señales, ¿qué pasó? Y de pronto le voy a dar un beso y dice, no, 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 te estás equivocando. Pero... Pero te equivocás, ¿pero por qué? No, está bien. Estamos en un baño desnudos, abajo de la lucha. Pero no, es que tiene que... ¿Y cómo yo cago así? Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Está bien. Bueno. Pero en el caso de una pareja, recuerde que eso era todo lo positivo que te tenía. Todo lo bueno, todo lo positivo que tenías era eso. Y además pensar que ahora vas a ir a los casamientos solo, a los cumpleaños. Bueno, sí vas. Porque lo que recomienda Mergüdenzen. Claro, no te invitan más a los lugares. Dicen, no lo invito, estás deprimido. Claro. No apatá los huevos. Claro, y viste los que te dicen, salí, tenés que salir, salí, salí. Esos son el diablo. ¿Y con quién salís? El diablo vamos a hablar un ratito. Bien. No, lo mejor es quedarse recordando todo. Uf. Bien. Quedarse recordando todo. Sábado a la noche. El bizcozelo. Un whisky. Sí. ¿Qué hacíamos los sábados? ¿Qué hicimos tal sábado y tal otro? Hace un año donde estábamos. Exacto. Ahora, hay alguien, a veces el diablo se disfraza de tiempo. Mirá lo que te digo. Qué linda frase. A veces el diablo se disfraza de tiempo. Y viene, y viene, y viene, y viene, y te empezás a olvidar. Ojo. Ojo. Ese es el diablo. Apenas te empezás a olvidar, agenda, Facebook, las fotos, las fotos, las fotos. Perfecto. No hay que olvidar. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar algo. Un querido amigo citó a su nueva posible pareja, digamos, segunda vez que se veían, pero primera cita, en el mismo lugar donde fue dejado. Tomá. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Él decía que era una cuestión práctica por la facultad. No sé nada. Facultad de Ingeniería, no hay bares por ahí. Facultad de Ingeniería, la de acá, la de las heras, no hay bares. Había uno solo, aparentemente, y la cita ahí. Exacto. Quiere borrar de un plumazo ese dolor, ¿verdad? Y está bueno decirle a la persona, ¿no? Sí, así empezamos. Acá venía con mi ex. Qué raro, qué raro que me citaste acá. No, es que acá venía con mi ex. Ah. Y qué, no sé. No, y me dejó hace tres meses, estoy destrozado. ¿Verdad que vayamos a otro lado? No, no, prefiero acá. Así no tengo mucha expectativa para que borres. Realmente estoy destrozado. Hace tres meses me dejó y salgo con vos para llenar este vacío, ¿viste? No, pero yo no soy que sea un lagotita. No, pero no lo tomas personal, ¿eh? ¿No? No, podés ser cualquier otra persona. Decirle que pida lo mismo que ella. Sí, vas a tomar. Y voy a tomar, ¿puede ser un cinsano? Ay, no, pedís un licuado que ella pedía, licuado. Pero licuado de cinsano, no, no. No, de manzana. Licuado de manzana, no sé si me gusta. Verde. Sí. No van a tener. Sí, ya sé, vengo hace diez años acá. Claro, yo sé que tiene. Bien, está bien. Bien. ¿Querés que me viste de alguna manera la próxima? No, sos bastante parecida. No. Bien, está bien eso, ¿no? Eso es así. Hablar de la ex en la nueva cita es lo ideal. Eso es así, que vos te pensás que... Y si realmente tenés coraje y tenés valentía, dentro de cinco o diez años, decís, a vos no te jode que te diga cómo se llama mi mamá. Perfecto. ¿No te jode que te diga así? Si es un nombre, ¿qué es un nombre? Ajá. Y te digo como mi vieja. Y decirle mamá directamente. Directamente. Hay parejas que se dicen mami y papi. Y existe mucho. Sanjeado, te mandamos un beso todo. Sanjeado. Bueno. No. Sí. ¿Le dicen mami? Tremendo. Pero a veces que dijimos, cortemos con eso. Sí. Tanquiémoslo. Bueno, Peto, te tenemos que contar algo. Sí. El viernes en la discoteca, Tati Rose dice, elijo una canción de La Mosca, se la dedico a mi papá. Me hace acordar a él. Me hace acordar a mi papá. Se llama Te quiero comer la boca. Bueno. 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 Me parece bien. Te parece bien. Sí, me parece muy bien. Bueno. ¿Cómo cerramos con esto? Cerramos de la siguiente manera. Me olvidé lo que iba a decir. Ah, pará. Hablando de mami y papi y las parejas. Ojo. No es para salvar a Sanjeado porque no lo quise nunca. Pero hay parejas que se dicen, se empiezan a decir mami y papi después del hijo. Claro. Para que el hijo entienda mami y papi. No, le generas un quilombo al hijo. Claro. Le generas un quilombo. Pero hay otras mejores todavía que sin hijo ya se dicen mami y papi. Claro. Mamá, papá o mami y papi. O más. ¿Puedo decirle abuelo, abuela a la pareja? Abuela, abuelo. Sí, visa. Bien. Seide. Seide, Bob. Bien. Bien. ¿Te vas? No, sí, pero quiero decir que hay un verbo por la Real Academia Hispanoamericana para esto que se llama, para esto cuando te quedás en tu casa y buscando la foto y todo. Se llama rencordar. Ay, muy bueno. Rencordar. Hay que vivir para rencordar. Muy bueno. Ah, es hermoso el verbo rencordar. Rencordando. Bien. Yo rencuerdo. Rencordándote. Rencordándote. Y no se lo está diciendo a una raqueta que ya no funciona. No, no, a una persona. A una persona. Gracias por haber venido, Pedro. Gracias. Ahora tu nombre es frustración. ¿Te vas? Me voy. ¿Sabés qué te deseo? ¿Qué? Te deseo que seas la primera persona en la humanidad que tengas Wi-Fi propio. Que tu cuerpo tiene Wi-Fi. Entonces todos se te acercan a vos para tener el Wi-Fi. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que tengas, de noche venga uno y te inyecte un chip. Y no te des cuenta. Y el chip, ¿para qué sirve? Para que cada vez que termines de algo, una frase, pis, caca, bañarte, diga, tu panza, diga. Game over. Game over. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? Sí. Que te llegue el turno de la vacunación. Una emoción, una alegría tremenda. Vas, haces la cola, llegás, te sentás y cuando aparece la enfermera que te va a aplicar la vacuna, es igual a Viviana Canosa. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que vayas a vacunarte y hagas una cola enorme, enorme, y finalmente, y nadie te molesta, nadie nada. Y cuando finalmente llega, te ve el enfermero y dice, ¡eh! Aquí llegó Weinreich, Weinreich, Weinreich. Él se va a comenzar, ya llegó, ya llegó. Y se puede cantar todo. Se hace una coreo. ¿Sabés qué te deseo yo? Que cuando vayas a vacunarte, te sienten, estén sacando la jeringa, y te digan, dale, dale qué. ¿Cómo dale qué? Agarrate. ¿Qué? El pito. Y te agarrás el pito, pensando que hay que agarrarse el pito y salís en todos los diarios. Pesto me da que se agarró el pito para ser vacunado. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que vayas a vacunarte y cuando te toca a vos te digan, bueno, bárbaro, ¿estás listo? ¿Tenés miedo? No, ¿no? ¿Comiste algo hoy? ¿Comiste lechuga? Sí. ¿Lechuga comiste? Sí. ¿Comiste mandarina? No. Ah, dale una mandarina. ¿Kiwi comiste? No. Dale un kiwi. ¿Canelones comiste? No. Ah, dale un poquito de canelones. ¿Comiste torta? No. Dale un poquito de torta. ¿Varenique? Sí. Ah, bien. Entonces va a tener que esperar hasta mañana. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? Eh. Que cuando termine de vacunarte, el enfermero te pegue una trompada tremenda porque... Perdóname. Perdóname, pero te tengo bronca del cómico 2. Que ese monólogo no se me da bronca. Te vacuné. Mi función la cumplí. Pero te quería pegar una trompada. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No sé. Que vayas a vacunarte y cuando entres al cubículo, el tipo está de espalda, dice, bueno, anda remanándote, se da vuelta con la jeringa y es muy parecido a Hitler. Muy, muy parecido. ¿Qué pasa, Teye? ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué? Que cuando te vayan a vacunar, el enfermero sea igual a vos. Y vos digas, ¿y qué? ¿Cómo es esto? ¿Quién es el enfermero? ¿Quién soy yo? Y te agarra ahí como una cosa de no saber qué hacer. Eso te deseo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se vacunó? ¿Dónde te dice?